Buenos días, estas son las noticias en exclusiva blogspot.com, Miguel Ángel Herrera, videopodcast. Un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 llega al país conteniendo 77.600 dosis del fármaco. El cargamento llega por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Así lo dio a conocer la vicepresidente de la República, Raquel Peña, a través de su cuenta en Twitter. La no asistencia de 19 senadores a la sesión pautada a ser celebrada en la tarde de ayer provocó que se cayera la sesión en lo que se conocería el informe sobre el proyecto de ley de código penal. Ese conocimiento no pudo ser realizado. Según Omaira Álvarez, de la Organización Juventud con Misión, en el primer pase de lista solo estaban presentes 11 senadores. Pasado un tiempo, se sumaron otros tres para total de 14. Según el reglamento del Senado, para iniciar la sesión ordinaria deben estar presentes 17 senadores. Usuarios de la ONSA podrán pagar con tarjetas de crédito y de débito. Iniciará el sistema con el pago electrónico en el corredor de la 27 de febrero. Aparte de ese nuevo sistema, los usuarios podrán utilizar las tarjetas SDGO, además de la tarjeta del metro y el teleférico, los usuarios podrán utilizar las tarjetas de Santo Domingo. En deportes, Lionel Messi ha firmado un contrato de dos años con el Paris Saint-Germain. Lionel lo ha firmado. El acuerdo con el Paris Saint-Germain, la potencia del fútbol francés financiada por el Estado de Ecuador, se produce días después de que Messi se despidiera con lágrimas de su antiguo club de Barcelona. El acuerdo también destaca cómo las riquezas del golfo han alterado tanto la economía del fútbol moderno. En el espectáculo, el cantante mexicano de música ranchera Vicente Fernández, continúa delicado en el área de terapia intensiva en el Hospital Contri 2000 de Guadalajara. La familia pide a los reporteros que se encuentren fuera del hospital. Su hijo Gerardo Fernández anticipó que terminará con dos entrevistas y que solo las canalizarían a través de redes sociales. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com y en las plataformas Twitter, YouTube, Spotify y iVoox, Meren Salsa RD, Sabor a Merengue.net, Radio Milnet, Giron FM.net, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago de los Caballeros, Tiempo 107 en La Romana, Pimpon Radio.com y Global TV. Gracias y hasta la próxima. Gracias.